Muy buenas a todos señoras y señores del FIFA Móvil, ¿cómo están? Espero que estén muy... Pero muy bien, hoy toca el turno de descartar la carta más cara que tenemos en el team. Y también el jugador con mejor GRL, mejor dicho, que vamos a encontrar en este equipo. 141 en GRL. Hoy FIFA anunció que si llegas con una muy buena GRL al próximo FIFA, vas a recibir recompensas a base de cómo termines esta temporada. Así que por acá vamos a hacer lo siguiente. Descartamos la carta de Vinicius. 125 que se va. Damos los puntos de rango a la carta de Pelé. A Vinicius lo podríamos vender en el mercado. Ojo, 2147 millones de monedas. Se vendería rapidísimo, pero nosotros lo vamos a utilizar para un intercambio. Y sacar muchos puntos y ver si de esta manera mejoramos el equipo. Intentar sacar muchos jugadores de GRL, 116 a 117. Podríamos también sacar un 118 a un 120. Quizás tener la suerte de que nos salga Erlich Haaland. O tener la suerte de que nos salga Cristiano Ronaldo. Así que descartamos por acá a Vinicius. Y vamos a ver qué abrimos. Porque sí, hay varios sobres. De 114 a 115. Pero el más chetado para mí es este. De 116 a 117. Porque hay muchos jugadores pioneros que te sirven para la próxima temporada. Por ahí aparece Ococha, aparece Zon. Y en el mercado las cartas de 116 a 117 están realmente bastante caros estos jugadores. Si compras uno por uno seguramente te vas a gastar muchos millones. Como en el caso de Luis Díaz si lo querés comprar. Como en el caso de Julián Álvarez. Son jugadores que realmente estarían carísimos. Comprando a Luis Díaz y comprando solamente a Julián Álvarez. Ya gastaríamos más de 2.400 millones de monedas. Así que creo que es más rentable dar uno de 120. Y tratar de sacar varias cartas de 116 a 117. Y de esa manera ir mejorando el equipo. Así que tenemos por acá para abrir un total de 9 sobres. 9 jugadores vamos a tratar de sacar. Y veremos si tenemos algo de suerte. Andamos en la búsqueda de Coulibaly, de Luis Díaz, de Julián Álvarez, de Fofana. Son jugadores que nos interesan también la carta del Pupi Zanetti. Y ojo, argentino hay defensa del Manchester United. Bueno, bien. Lissandro Martínez 116. Bien, bien. Pero recordemos, Fofana, la carta de Coulibaly, Luis Díaz, Julián Álvarez o Cocha. También son de las opciones que andamos en la búsqueda. Y bueno, veremos si logramos sacar alguna de esas cartas. Si es que nos sale en alguno de estos sobres. Primer sobre, ahí salió Lissandro Martínez. Segundo sobre, vamos a ver qué tenemos por acá. Y a ver si nuestra suerte cambia. Porque necesitamos a alguno de esos jugadores. Y que ya empiecen a salir cartas de 117 en GRL. Además, si logramos venderlo, sacamos muy buena cantidad de monedas. Y ojo que por acá tenemos costa de marfil. Puede ser, hay defensa. O sea, podría haber sido la carta de Fofana. Pero no, tenemos a Endika 116. Defensa central, bueno, un Endika que seguramente estará chetado. Vale, unos par de millones en el mercado. Segundo jugador, primero Lissandro Martínez. Ahora Endika. Vamos con el siguiente sobre. Sobre número 3. A ver si nuestra suerte cambia. Y tenemos por ahí quizás alguna de las cartas chetadas que necesitamos para vender en el equipo. O quizás algún jugador pionero que nos sirva para la próxima temporada. Así que, sobre número 3. A ver si nuestra suerte cambia en este sobre. Y sacamos algo chetado sobrecito por acá. Tenemos, ojo, Senegal. Ay, portero. Podría haber sido la carta de Koulibaly, pero no. Tenemos a Fofana. Y ojo, que este no sirve. Porque sí, Onana, mejor dicho. Onana 116. Portero. Este no sirve para la próxima temporada, obviamente. Ya tenemos portero para el próximo FIFA. Sobre número 4. Sacamos ya 3 cartas de 116. Y bueno, vamos con el siguiente. A ver si nuestra suerte cambia. Y tenemos uno bastante chetado. Ya vino Onana, pionero y argentino. Cuidado. Delantero. Puede ser. Puede ser. Claro que sí. Puede ser. Tenemos a Julián Álvarez 117. Bien. Onana y ahora Julián Álvarez. Perfecto. Vamos mejorando con esta suerte. 117. Nuestra primera carta con esta GRL que logramos sacar. Vamos con el siguiente sobre a ver que logramos sacar. Quinto sobre que abrimos. Ya sacamos a Julián Álvarez. Ya sacamos a Onana, que serían de las mejores recompensas. Y ojo, argentino nuevamente. Delantero. Y bueno, Julián Álvarez. Dos veces. Perfecto. Bien. No sirve porque uno lo dejamos en el equipo y al otro lo vendemos en el mercado. Julián Álvarez por dos. Dos veces consecutivas. Y por acá vamos a aprovechar que, bueno, tenemos a uno y al otro lo vamos a vender. Sí. Vamos a aprovechar. Dejamos uno en el team. Campeamos quizás a Rivaldo de 115 para poner a Julián Álvarez de 117. Perfecto. El equipo que de a poquito va tomando color. Ya tenemos a Onana. Tenemos a Julián Álvarez. Tenemos en la defensa para poner a Lisandro Martínez. Y también a Indica. Recordemos lo que puede llegar a salir. Sobre número 6. Y ojo, vamos con el siguiente sobre. Necesitamos seguir con esta racha de sacar jugadores de Gerrle 117. Siguiente sobre. Por acá que tenemos colombiano. Decime que sí. Decime que sí. Extremo izquierdo del Liverpool. Sí, 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 sí. Se festeja. No es Son. Hubiera sido mejor que salga la carta de Son. Pero salió Luis Díaz 117. Sacamos a Vinicius. Y ahora tenemos un extremo súper chetado para poner por ese lado. Claramente Luis Díaz es de las mejores cartas. Lo quería probar encima. Lo quería probar. Lo estaba por comprar a esta carta para quizás hacerle una review. Pero bueno, nos sale en un sobre de 116 a 117. Dimos a Vinicius. Y ya tenemos para mejorar. La carta de Julián Álvarez para meterlo en el equipo. Tenemos a Luis Díaz. Tenemos a Onana. Y dos defensores muy buenos con 116 en Gerrle. Y todavía quedan un total de tres jugadores más por sacar. Esperemos que logramos sacar en estas próximas cartas que tenemos asegurados. De 116 a 117. Siguiente sobre. Número 6. Y a ver. Vamos a ver si seguimos con la suerte de sacar un 117. Y por acá tenemos Frances. Ojos, cuidado. MD. Bueno, 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 bueno. Diaby de 117. Perfecto. Seguimos con esta racha de cartas chetadas. Porque sí, obviamente. Los de 117 son los mejores. Igual a este Diaby ya lo tenemos en el equipo. Lo he comprado. Y bueno, ahora nos sale en un sobre. Bueno, va a quedar para Painter. Siguiente sobre. Sobre número 8. 7. 8-7. Por ahí andamos. Vamos con el sobre. Ojo, tenemos Senegal. Cuidado. Defensa puede ser. Sí, sí. Por fin. Por fin. Logramos sacar la carta de Fulibali. Que también era uno de los que queríamos. Era Fulibali. Comprarlo o sacarlo en estos sobres. Y ahora nos salió el más sobrecitos. Así que vamos a mejorar el equipo. De una manera que seguramente va a quedar súper chetado. Así está el equipo actualmente. En la defensa nos salió Fulibali. Así que lo metemos en el TIN a Fulibali. Un defensor súper chetado. Ojo, que tenemos varias cartas para ir mejorando. En la delantera sacamos a Rivaldo. Y metemos a Julián Álvarez. También por acá sacamos la carta de Rafael Leado. Y metemos a Luis Díaz. Que está rotísimo. Y ya que está, mejoramos los jugadores. Porque sí, Fulibali lo queríamos. Lo tenemos. Lo mejoramos. También la carta por acá. Vamos a mejorar la cartita de Julián Álvarez. Al rango máximo. Lo queríamos. Lo tenemos a Julián Álvarez. También aprovechamos. Mejoramos la carta de Onana. Que nos va a servir para la próxima temporada. Así que ya tenemos un portero. Luis Díaz. También lo mejoramos. Descartamos a Vinicius. El de 120. Y así quedó el equipo. Podríamos poner quizás la carta de Indica. O Lisandro Martínez en el TIN. Pero por el momento dejamos a Salivac. Que tiene un rendimiento brutal. Ojo que Onana. 116. Ayer te subí la review de Pope. Que si no la viste te invito a que vayas y mires esa review. Porque ese Pope está rotísimo. Pero dejamos por el momento a Onana. Estadísticas de Julián Álvarez. La verdad nada mal. Muy buen tiro. Buenos números en físico. Una carta interesante. T5 de Pierra Mala. 4 de Skill. 4 de Skill. Vinicius 120. Y sacamos varios jugadores de GRL 117. Como en el caso de Koulibaly. Un defensa que está rotísimo. Un defensa que está rotísimo. Hermosa esta carta de Koulibaly. Sobre y tenemos Holandés. Puede ser. Ojo. Van Dijk. Van Dijk. No. Van Dijk. No. Cierto que Van Dijk sale en los sobres de 118. Timber. Bueno. Timber. 116. Otro defensa. Por un momento pensé que era la carta de Van Dijk. Pero bueno. Timber. Defensor súper rápido. Ha sido muy buenas estadísticas para este defensa. Quizás su altura no sea lo mejor. Alto en ataque. Pero bueno. Veremos si lo metemos en el team. A la carta de Timber. Que logramos sacar por acá. Alto en ataque. 1,79m. Así queda el equipo. Metimos a Timber. Lo dejamos al máximo. Y la verdad que el equipo quedó muy chetado. Dejame en los comentarios qué te parece este equipo que nos fuimos armando. Armando si fue quizás buena opción descartar a Vinicius. Y ojo que si se logran vender todas estas cartas. Recuperamos. Lo he invertido. Y además estamos comprando la carta de Gundogan. De 120. Si llegamos en este video a los 500 me gusta. Prometo descartar a Gundogan. Y otra vez. Tratar de sacar algunas cartas chetadas. Gente. Nada más por hoy. Espero que te haya gustado el video. Si es así. Recordá de dejar tu me gusta. De suscribirte al canal si no lo estás. De activar la campanita. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.